Hola amigos de Price Travel, bienvenidos. Mi nombre es Italia y soy asistente e-commerce de esta bella propiedad que es Paradise Village. Estamos muy emocionados de poder mostrarles nuestras instalaciones y servicios. ¿Me acompañan por favor? ¡Vamos! ¡Hola! ¡Hola! ¡Buenos días, Fabián! ¿Cómo te va? ¡Bien! ¡Qué bueno! ¿Cómo están allá en casa? Supongo que bien. Yo soy Fabián Michel, orgullosamente gerente de actividades de este hermoso hotel Paradise Village y me toca acompañarlos, igual a ti. ¡Excelente! ¿Me acompañas entonces a mostrarles nuestra bella propiedad? Sí. Bueno, ahora, empezando ahorita que, como podrán ver, estamos en nuestro lobby principal, el más bonito lobby de toda la Riviera Nayarit. Aquí están nuestras recepciones, donde atendemos en primera instancia a nuestros clientes. Tenemos dos recepciones, como pueden ver. Ajá, ahí es donde primeramente atendemos a nuestros clientes que llegan a visitarnos. Y como se pueden dar cuenta, pues es un lobby muy... Muy concurrido, ¿no? Sí. Siempre preocupado. Y una tranquilidad, una paz para entrar duro a las vacaciones. ¡Súper! Ahorita yo creo que a donde vamos a ir enseguida, vamos a ir a que conozcan el teatro, donde hacemos nuestros espectáculos. Claro, me parece muy bien. Vamos al anfiteatro entonces. Sí, pues vamos. Síganos, por aquí. Mira, Italia. Este pasillo le llamamos el pasillo de las estrellas, porque es donde caminan nuestros huestos hacia el teatro, hacia la entrada del teatro. Por aquí llegamos. Y acá está el anfiteatro. ¡Guau! ¿Qué te parece? ¿Te gusta? ¿Qué les parece, amigos? Bueno, aquí, pues, además de que está lleno de áreas verdes, tiene una vista impresionante allá en el fondo, que es nuestra marina. Ah, es verdad. La marina Paradise. Sí, y aquí, bueno, en la noche... Cuéntanos, cuéntanos, ¿qué sucede en este anfiteatro en las noches? Bueno, pues, en las noches tenemos, los fines de semana van a partir del jueves, jueves, viernes y sábado. Tenemos espectáculos nocturnos familiares, baile, acrobacia, shows nocturnos, ¿sí? ¡Guau! Eso es jueves, viernes y sábado. El domingo, aquí mismo, se hace el cóctel de bienvenida. Sí tenemos un show también, pero además hay unos coctelitos y les damos la información a nuestros huéspedes. Les explicamos lo que vamos a tener en toda la semana, para que sepan cómo invertir su tiempo lo mejor posible. Entonces, hoy hay show en la noche. Hoy, así es, hoy hay show en la noche. Mira, ya salió el sol, perdón, ¿eh? Perdón, pero es que cuando sale el sol, le pongo mis gafas. Ya, ahora sí, más listo. Entonces, pues, te decía, jueves, viernes y sábado hay shows. El domingo es el cóctel de bienvenida con un show prehispánico. Que como te das cuenta, o allá en casa se dan cuenta, la identidad del hotel es... Es maya. Es una temática maya. Entonces, el domingo hacemos un espectáculo prehispánico con penachos espectaculares, música de tambores. ¡Uf! Genial. Ahí para todos los gustos, entonces. Sí. Muy bien. Sí, y bueno, lo de los shows es jueves, viernes y sábado. Lo menciono así porque los otros días tenemos más entretenimiento. Nuestras noches tema, correcto. Exactamente. Esos son los lunes. El lunes es la fiesta mexicana, la más bonita de todo el destino. Gran botota. Esos son los lunes. El martes es la noche de karaoke, donde nuestros clientes sacan el artista que llevan dentro. Yo me sé la del miércoles. El miércoles es la norteña, ¿no? Así es. ¿Qué me la sé? Sí, ese es el miércoles. Entonces, toda la semana hay algo. Si te fijas, lunes, fiesta mexicana. Noche de karaoke el martes. Hay variedad. Hay variedad, amigos. Sí. Para toda la familia. Así que para que se animen y vengan. Es más, coméntenle ahí, coméntenle, porque todos sus comentarios les traerán beneficios que ya luego les contaremos. Ah, ya estoy quemando las detalles. Ya no haremos más detalles. Sí. Pues mira. Qué bonito. Y bueno, ¿te parece así? Vamos ahora a conocer la alberca principal. ¿Les parece? ¿Vamos? Vamos. Vamos a regresar por aquí. Vamos a regresar un poquito al lobby. Antes de que vayamos a la alberca, si estás de acuerdo, se me hace buena idea que pasemos al lobby vertical. ¿Qué te parece? Suena bien. Bueno, vamos a conocer el lobby vertical. Café Tical. Café Tical. Tiene un ambiente lounge. Muy a gusto. Pero ¿a poco no se te antoja sentarte en uno de estos bonitos sillones? Es muy cómodo nuestro lobby. Oye, este Café Tical lo acaban de remodelar, ¿eh? ¿Te sabías? Sí, sí, tienes razón. Mira. Es que sigo impresionado con el lobby. Sí, es remodelado. Así es. Es remodelado, amigos. Cierto. Allá, este lugar se acaba de remodelar. Aquí está abierto todo el día desde muy temprano. Puedes venir por un cafecito con un pan en la mañana. Por tu café. Sí. O en la tarde, por un frappuccino. Sí, ya en la noche también es unas copitas. Todo el día, todo el día tenemos algo. Vamos a entrar para que lo conozcan. Vamos, adelante. Para que lo conozcan mejor. Mira, un ambiente muy agradable también, como puedes ver. Lujo total. Este es el lounge, café, bar, Icai. ¿Qué te parece? Muy bonito, amigos. No lo piensen. Anímense a venir a visitarnos. Bueno, yo creo que va siendo momento, Italia, si te parece, que conozcamos la alberca. Salida de alberca. A todo el mundo le gustan las albercas, ¿no? La nuestra, la nuestra es de las más bonitas de todo el destino. Bueno, así, prepárense porque van a ver hasta cocodrilos. Permíteme abrirte. Pero hay que ponernos nuestros lentes. Es verdad. ¿Sí? Vamos a la alberca. Entonces, hay que estar preparados siempre. Hay que prepararse. Vamos. Esta es nuestra alberca. Vean nada más, amigos. No se asusten. Son toboganes. 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 Gracias. 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 Y bueno, en esta alberca, en esta alberca que pueden ver que está bien padre. Pasan muchas cosas en esta alberca, muchas actividades tienen. Así es. Cuéntanos. Todo el tiempo hay algo que hacer aquí en Paradise, todo el tiempo tenemos muchas instalaciones, muy bonitas todas. Y aquí en esta alberca, no es la única, esta es la alberca de actividades donde tenemos los acuaeróbicos, por ejemplo. Tenemos deportes acuáticos, muchas actividades. y esto fue Into the Mystic y es con nuestra siguiente canción let's continue with the next song y es esta canción es para Fabiola, Fabiola, the songs for you desde Jalisco, Clarice y esto es Rye Star pero antes quiero mandarles un fuerte saludo a nuestra gente agencia de confianza Rye Star, Clarice y Rye Star y esto es Radio Paradise Rye Star, Clarice ya que nos acabamos todo esto ahí están bueno ya que nos terminamos todo esto vamos a seguir el recorrido vamos a conocer más áreas ¿a dónde quieres que vayamos ahora? si vamos a conocer uno de nuestros restaurantes de especialidades ¿los estarían? vamos ya se me antojó entrar al agua al fondo mira podemos apreciar lo que es uno de nuestros snack de nuestros dos snack bars Galvalli donde pueden estar en alberto y pueden venir no sé todo 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 en alberto hay alitas rebanadas de pizza hot dogs sushi también hamburguesas todo todo hay de todo y bueno jugamos si precisamente allí en la playa tenemos dos snacks también tenemos un spa con dos cabinas ¿qué es eso? wow frente al mar lo pueden hacer aquí amigos aquí se puede ver todo el jacuzzi y cada alberca cuenta con un jacuzzi imaginen imaginen cómo sería que te den un masaje así muy relajante es una mejor opción como pueden ver es 100% familiar aquí nos preocupamos con los pequeñitos también tienen su área un jaboteadero para los más pequeñitos una pequeña área allí en la arena ¿qué les parece? padre ¿no? si les está gustando coméntenlos bueno y es y es solo una de nuestras albercas ya conocerán las demás pero ahorita vamos a pasar a Mayapal ¿qué es Mayapal? ¿qué es Mayapal? se preguntarán la Italia ¿por qué no nos explicas? es uno de nuestros restaurantes de especialidades es de cocina mexicana gourmet así es me recuerdo uno de cinco restaurantes que tenemos aquí es de especialidad y pues vamos a conocerlo vamos a conocerlo por aquí por favor paso amigos no lo piensen mucho hagan su reserva a través de Price Travel tenemos ofertas especiales para ustedes para que dejen a vivir la experiencia para Day bueno creo que hemos llegado a Mayapal este restaurante como es de especialidad es mediante reservación hay que hacer reservación para venir a cenar solo está abierto para la cena a partir de las seis y media amigos pueden venir a disfrutar Mayapal si como bien dijiste es cocina gourmet mexicana Mayapal no lo olviden cuando vengan hagan su reservación en Mayapal vean que bonito si tenemos dos áreas que es el Mayapal ya sea que toman en el salón o bien pueden comer acá en la terraza si están las dos opciones si ustedes prefieren estar así más adentro más encerradito bueno está el salón o bien acá la terraza como quieran disfrutar mejor de su cena y aquí te iba a decir aquí en la terraza de Mayapal tenemos un pequeño escenario que está allá de aquel lado tenemos música música ambiental en vivo que padre o sea puedes venir a comer o a cenar con vista al mar preciosa y aparte música en vivo si bien agradable porque es como pues es como dices tu ambiente familiar pero también puedes traer a venir con tu pareja y pues se pone el ambiente muy romántico con música en vivo y una deliciosa cena es más yo se me antojo y como un plus pues la misa te estás cenando y tienes la la playa ahí bien padre así que qué tal qué les parece amigos nos gusta lo que ven comenten y compartan por favor no se olviden que tenemos una sorpresa ya Press Travel estará dando más detalles quédense con nosotros se vienen muchos más en vivo para mostrarles otras áreas del hotel gracias quédense nos vemos en la próxima nos vemos a la una muchas gracias amigos de Press Travel bienvenidos nuevamente gracias por seguir acompañándonos mi nombre es Italia y seguimos mostrándoles nuestras bellas instalaciones de este que es Paradise Village Beach Restaurant Spa acompáñenme por favor adelante gracias hola hola buenas tardes buenas tardes les presento a Sagrario Morales ella es gerente del spa muchas gracias bienvenidos bienvenidos a Palenque Spa permítame presentarle nuestro salón de belleza por favor nuestra sala de belleza aquí todos los servicios que se ofrecen son muy personales y orientados a la belleza una de las características más importantes es la de ofrecer servicios con personal experimentado para hacer que el cuidado personal se convierta en un arte nuestro menú ofrece una lista de servicios personalizados siendo los más populares los servicios para manos y pies aquí trabajamos para resaltar su belleza así es que continuaremos a conocer nuestro bello gimnasio acompáñenme por favor bienvenidos a nuestro gimnasio en Spa Palenque nuestro gimnasio combina zonas donde usted podrá realizar todo tipo de ejercicios con pesas barras discos y y y Gracias. 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 No corran, no corran, no corran. Bienvenidos a una de nuestras cabinas más populares. Nuestra cabina Presencia, adelante por favor. Nuestra cabina Presencia es una cabina espectacular, diseñada con un enfoque principal para parejas. Ofrece una experiencia sensorial donde te proporcionaremos paz, descanso y una buena energía. No importa si eres luna mielero, cumples aniversario o simplemente quieres consentirte a ti mismo. Su maravilloso entorno desde la cromoterapia, los pisos, la decoración, la música y los aromas resultan ser el espacio perfecto para disfrutar de una experiencia única en pareja. Lo invitamos a visitar nuestro Palenque Spa, donde sentir el bienestar es parte de nuestra vida diaria. Los invitamos a visitar Palenque, nos encantará recibirlos. Muchas gracias. Hasta pronto. 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 Gracias. Gracias. ¿Dónde tenemos el jacuzzi, el sauna y el vapor? Aquí se pueden venir a relajar y disfrutar de la experiencia que te ofrece el Spa Palenque en nuestro hermoso hotel para las Vilas Beach Resort en Spa. Gracias. Gracias. Ya saben, mi nombre es Italia. Y yo soy Fabián. Y ahora vamos a conocer otra de las torres. A seguir conociendo las instalaciones. Ya estuvimos en el spa, espero que les haya gustado tanto como a nosotros. Estamos ahora, ¿en dónde Fabián? Estamos en la Torre Uxmal. Torre Uxmal, en el lobby. Como pueden ver, es un lobby muy tranquilo. Tranquilo y elegante. Más elegante. Muy cómodo. Exacto. Mira, pues vamos avanzando para que conozcan ahí donde están las salas. Oigan, ¿pero qué creen? ¿Se acuerdan que les había mencionado una sorpresa? ¿Ya nos vas a decir? Claro. Tenemos una dinámica en conjunto con Price Travel para que se puedan ganar una cortesía, una estancia en cortesía para que puedan venir a Paradise Village. ¿Qué tal? ¿Les gusta? Lo único que tienen que hacer es comentar y compartir esta transmisión para que puedan participar. Pues así de sencillo. Entonces, ya saben, allá en casa tienen que estar viendo la transmisión, comentar, comentar mucho para que tengan más oportunidades de ganarse este premio que nos da Price Travel. Me gusta, me gusta. Qué buena idea. Amigos, como pueden ver, nuestro hotel es bastante grande. Tenemos aproximadamente 680 suites divididas en cuatro torres. Está en dos torres superiores y dos estándar. Uxmales, torre superior. Sí, al igual que... Etical, nuestra torre principal, que ya la conocimos en una transmisión anterior. Sí. No, y aquí además en esta torre está otro de los restaurantes de especialidad, porque tenemos varios, pero de especialidades está aquí Cabá, en esta torre, que es Uxmales, que de hecho vamos a ir para allá, ¿no? Excelente. Vamos a conocerlo. Sí. ¿Te gusta el sushi? Me encanta. ¿Y a ti? También. Así que pues vamos a conocer Cabá, Sushi Bar, donde... Ya verán. Ya verán lo que tenemos ahí. De venir con nosotros y conocer aquí en vivo, ¿verdad? ¡Mira! Y enos aquí Cabá, Sushi Bar. Por favor vean, conozcan el lugar. Miren qué bonito está. Como pueden ver está ambientado, totalmente temática oriental, amigos. Sí, hasta me siento en Okinawa. Miren. Miren esto, amigos. Hola, amigos. Hola, Chef. ¿Cómo te va? Buenas tardes. Bienvenidos. Gracias. ¿Qué nos preparó hoy, Chef? Mira, el día de hoy me toca dar servicio a la playa. Esos son algunos rollos que van a encontrar ahí. Este es maqui de atún, este es tartara de salmón y este es un pilaresia que lleva salmón y espinaca por dentro. Y van para la playa, entonces. Van para la playa, para el largo de la playa. ¡Guau! Bienvenidos. Vean, amigos. Con permiso. Gracias. Pues bueno, miren qué delicia. Así que si ustedes están por acá, van a tener el privilegio de probar algo de lo que tenemos aquí en nuestras diferentes cocinas, en nuestros diferentes restaurantes. Amigos, este restaurante, por ser de especialidades, está abierto a partir de las 6.30 de la tarde y hay que hacer su reservación. ¿Verdad? Correcto. Sí. Y también un plus que tiene este hermoso restaurante es la vista. Mira, allá en el ventanal. está muy cerca de la playa y aquí muchos de los huéspedes buscan venir a acabar para ver la puesta de sol mientras cenan. Padre, ¿no? ¿Qué tal, amigos? Imagínense estar cenando y ver la puesta de sol. Sí, yo ya me lo imaginé. Sí, ya sé que vengan en pareja a festejar una ocasión especial con la familia, con amigos. Amigos, recuerden hacer su reservación con Price Travel, no lo piensen mucho. Tenemos una oferta especial de 24 horas, así que llamen y hagan su reservación para que vengan a visitarnos. Ahorita que salgamos de aquí de Cabá, vamos a ir a otra de las albercas que está en la torre Uxmal. Muy bonita, por cierto. Pues todas las albercas están bonitas. Tenemos tres albercas, ya conocimos una en la primera transmisión. Vamos ahora a conocer la alberca Uxmal. La alberca Uxmal. Vayamos. Vamos saliendo de Cabá, amigos, directo al área de albercas. Hay que ponernos nuestros lentes. Están en Paradise. En Paradise. En Paradise. Paradise Village, Vista Resort & Spa. Hoy solo me acompaña mi compañero Charlie, detrás de cámaras, coordinador de marketing. Y, bueno, nos encontramos ahora en el último piso de nuestra torre principal y no nos podíamos ir sin mostrarles nuestras habitaciones. Acompáñenme, por favor. Por aquí. Adelante. Piso. Por tanto, todos los pequeños nos suiven en el camino. ¡Gracias! 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 Así es amigos, este es el estudio estándar. ¡Gracias! 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 Vean amigos las amenidades con las que cuentan todas nuestras habitaciones. Antes de irnos, les muestro rápidamente el baño de esta habitación. Ahora, otro punto que me gustaría tocar amigos es la diferencia entre una habitación estándar y una superior. Las superiores cuentan con tina de baño y la estándar solamente tiene la ducha. Les voy a mostrar ahora... Mismo formato, pero un poco diferente. Tenemos la cocina, ya les había mostrado un poco antes. Esta habitación es un poco más amplia, por lo que tiene una capacidad para cuatro adultos. Como ven la sala de estar, este es un sofá cama que contempla para dos personas y tiene una recámara total privación. Pasen por aquí. Tenemos un baño afuera, una sala y otro más aquí adentro. La suite a una recámara superior, amigos, viene con Kana Kim dentro de la cama. ¡Gracias por ver! Tipo 5K 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 13, 14, 15, 16, 17, 17, 18, 20, 30, 30, 31, 30, 31, 32, 32, 32, 32, 33, 33, 34, 34, 35, 34, 35, 35, 34, 35, 35, 46, 35, 35, 36, 34,. la oportunidad de mostrarles a ustedes nuestras bellas instalaciones, por favor déjenlos sus comentarios y compartan su comunicación, muchas gracias, hasta la próxima. Gracias por ver el video.